¡La camarera! ¡La camarera! Con la cinta de abogando, de esa violencia se siente en el local. Es una chingia que lleva al que no, que no me alcanza. Va a comenzar, y así pasa lo que es en el diario. Es en el año pasado, ¿por qué? Porque el mundo se ha valorizado. ¡Pásame! ¡La gente pobre no quiere jugar! ¡Exactamente! Porque en un mundo globalizado, y con feñanías a ver poder. ¡Va! ¡La gente pobre no quiere lugar! No, no, no No, 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 no No, no, no ¡La Againza! ¡Vamos a la Randyosa! Por aquí abrí de esa misma granza, para atrapar la crálica. ¡Vamos a la Randyosa! De agua, de río, de pesa. Por to metros im� eight dehingya, para atrapar la crá stata. ¡Vamos a la Yosa! Por aquí abrí esa preso blanca, para atrapar la crálica. ¡Vamos a la distributions! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!